La idea de invitarlos hoy es para anunciar a la comunidad toda una campaña que estamos lanzando a partir del día de mañana para incorporar nuevos bomberos. La idea es incorporar bomberos adultos, mayores, hasta un límite de edad de 35 años. A partir de los 17 años, porque es la edad mínima que requiere para empezar a cursar en la parte, digamos, profesional de bomberos hasta que cumpla la mayoría de edad, como es un año de cursado y cuando se recibe de nuevo bomberos, al cumplir los 18 años ya puede estar apto para desempeñarse, digamos, en las actividades de la institución. Bueno, la campaña se llama Bomberos San Carlos te invita a sumarte, a sumarte con mínimos requisitos. Los requisitos que estamos pidiendo hoy son estudios primarios completos, ningún otro requisito más. Bueno, luego obviamente va a haber un periodo de adaptación, de capacitación dentro del cuartel antes de que esos aspirantes vayan a realizar los cursos profesionales, digamos, de bomberos, que sería a partir del año que viene. Y obviamente dentro de ese curso, digamos, dentro de esa capacitación que le vamos a brindar internamente, ellos recibirán, digamos, su capacidad de aptitud, digamos, serán evaluados por nosotros, digamos, para ver si van a estar aptos para realizar el curso el año que viene o con la posibilidad de quedarse un año más dentro de la institución para poder capacitarse mejor para afrontar luego ese curso, ¿no? La idea es que no vayan así de la nada a hacer el curso porque hay muchas cosas que son muy específicas y a todos los chicos que no vienen de la escuela de cadetes, en este caso, como ellos ya van a venir de un ámbito a lo mejor no muy conocido, no sabiendo cómo es el ambiente bomberil, le puede costar un poco más. ¿Una capacitación en principio sería de un año? La capacitación para ser bombero es de un año. El curso de bombero comienza en abril de 2014 y dura todo el año. Es normalmente los fines de semana, no todos los fines de semana, es un fin de semana o dos por mes que se arranca los sábados, tipo mediodía, dos de la tarde, y termina los domingos a la tarde, a veces cuatro o seis de la tarde, dependiendo de la capacitación específica que se da. En ese año de capacitación, el bombero aprende mínimamente y básicamente todas las cosas que necesita un bombero para desempeñarse. Obviamente, dentro de nuestra región, las capacitaciones son específicas para los siniestros, digamos, que tenemos en nuestra región. Hay capacitación en accidentología, en incendios forestales, en incendios estructurales, en rescates, o sea, entonces todas esas capacitaciones están enfocadas a nuestras hipótesis de riesgo zonales, por supuesto. No es lo mismo el entrenamiento que va a recibir un bombero de San Carlos y su región que uno de Tierra del Fuego, por ejemplo. ¿Para ambos sexos? Sí, la inscripción está abierta para ambos sexos. No obstante, el cupo... Nosotros no queremos poner un cupo limitado, por eso va a depender de la cantidad de inscriptos luego que haya para determinar un cupo, porque nuestras instalaciones, si bien están adecuadas, no tenemos tanto espacio, digamos, para incorporar tanta cantidad de mujeres. ¿Cuántos bomberos tiene hoy el cuartel? ¿Ustedes a cuántos aspiran tener? ¿38? 38 tenemos bomberos. La realidad es que aspiramos llegar al cupo de 48, creo que es el mínimo que requiere una institución como la nuestra, para la comunidad, digamos, para la cantidad de población que es la comunidad de San Carlos. ¿Hasta cuándo está abierta? La inscripción está abierta a partir de mañana, 7 de noviembre, por 30 días, hasta el 7 de diciembre. ¿Dónde deben comunicarse? ¿Aquí? ¿Hay algún número de teléfono? Bueno, sí, nosotros hicimos imprimir una folletería que está muy bonita, la vamos a distribuir por todo San Carlos, San Carlos Norte inclusive, San Carlos Sur también, si podemos llegar hasta Matilde también, en todos los locales comerciales, radios, en todos los medios de difusión, la campaña va a ser masiva, vamos a estar llegando a toda la comunidad para que se puedan comunicar a nuestro cuartel, aquí a la guardia o venir personalmente aquí en nuestra dirección, 25 de mayo, 453. ¿Habido una deserción de bomberos también porque ustedes están solicitando? En realidad no fue una deserción, sino más bien hay dos cosas. Una es bomberos que llegan a su edad, digamos, límite de servicio, que en definitiva ellos pueden seguir desempeñándose, pero por una cuestión de años, de tanto estar y de tantas cosas, ellos eligen retirarse a las fuerzas auxiliares o a las fuerzas de reserva y seguir manteniendo una relación con la institución, pero no están más activos dentro del cuerpo. Y luego sí, después tuvimos varios chicos jóvenes que se recibieron y estuvieron un año, dos años, y dejaron, digamos, pero eso nosotros no podemos atribuirle, digamos, a cuestiones personales ni nada por el estilo, sino simplemente por las cargas laborales y además por ahí hay diferentes cosas que a cada persona le resulta difícil poder cumplir con los requisitos y la exigencia que hoy tiene una institución como la nuestra.